¡Aleluya! Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. Ocho de mayo. Que el Señor les llene de su paz y de su alegría. La paz del Señor esté con ustedes en este día y siempre en su corazón. Escuchamos el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos del 12 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Uno de los temas favoritos de la actualidad es el amor. Para todo se habla, se dice y aparece en todos los lugares. Pero en esta palabra caben todas las posibilidades. Desde la atracción física hasta la entrega más generosa. Se ha utilizado indiscriminadamente y ha terminado por significar todo y nada. En nombre del amor se construye y se odia. Se destruye y se olvida. Cuando escuchamos el mandamiento de Jesús, entendemos que se refiere claramente a algo mucho más profundo, que le ha dado sentido a su propia vida y que lo ha llevado a la plenitud. Por eso, cuando nos da el encargo de amarnos los unos a los otros, añade la forma en que debemos hacerlo. Como yo los he amado. Es la conclusión de toda la comparación que había hecho de la vida del discípulo, asemejándola a una vid, y la invitación a permanecer unidos y dar frutos. La señal será el amor que nos tengamos unos a los otros. Pero no cualquier amor, sino el verdadero amor que Él mismo nos dice que es dar vida. No se trata como en el amor comercial de obtener beneficios y placeres, sino de dar vida y dar la vida por las personas que amamos. Entonces, revisemos si nuestras formas de amar llevan a dar la vida a quienes amamos. Si es así, tendremos un gran amor a la naturaleza para que pueda ser fuente de vida para los demás. Tendremos una sana distribución de los bienes y no dejaremos que acapare nuestro corazón. Miraremos al otro como verdadero hermano. Lucharemos por la justicia, por la verdad y por la verdadera paz. Todo esto es lo que hizo Jesús, y lo hizo con verdadera alegría. Hoy, los cristianos tendremos que hacer esta especie de test para comprobar si realmente seguimos a Jesús. Esa es la señal. No podemos decirnos ser cristianos y vivir injustos. No podemos ser cristianos y egoístas. No podemos ser cristianos e indiferentes ante las necesidades de los hermanos. Este es el encargo de Jesús y nos pide que lo vivamos como una señal, no como una esclavitud. Para esto nos ha elegido y para esto nos ha llamado. Si no vivimos este amor como Él, estaremos defraudando en nuestra vocación porque somos llamados al amor.